Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo boros agresivo de histórico, pero no agresivo cualquiera, sino agresivo de chispas, lo que normalmente llamamos burn o slay, o bueno, slay es una denominación ya bastante antigua, es un mazo con unas pocas criaturas que van acompañadas de un montón de chispas. Además, las criaturas que hemos elegido son criaturas que crecen cuando lanzas instantáneos o conjuros, como es el caso del Mago Cerebro de Almas, que crece con cualquier hechizo que no sea criatura durante ese turno nada más. La Illuminante Astuta crece con cualquier instantáneo conjuro que lances o copies, y luego también el Corredor de Abitú crece más uno, más cero y prisa cuando tienes dos instantáneos o conjuros en el cementerio. Lo completamos con una copia random de Lavamante Siniestro, que la verdad es que siempre que te sale dices ¡Wow! ¡Qué bueno es! Es buenísimo contra criaturas, es buenísimo contra control, es lento, pero es muy, muy persistente, ¿no? Digamos, y ya está, todo lo demás son chispas, daño directo a la cabeza del rival. Es un mazo, la verdad es que lo está probando y atraca un montón, o sea, con que juegues un bicho o dos y consigas arañar un par de ataques con ellos, el resto ya lo hacen las chispas. ¿Qué chispas son? Pilar de Llamas, que es un choque, pero que exilia, entonces es a velocidad de conjuro, claro, porque si no sería mejor que un choque. Luego tenemos el propio choque en sí, dado que no nos han querido dar el relámpago en histórico, tenemos que jugar con choques, así está la cosa. Y todo lo demás son costes ya más altos, entre comillas, porque el rayo del hechicero cuesta uno rojo si tienes hechiceros. Todas tus criaturas son hechiceros, el mago cerrador de almas, el lavamante, el corredor de lavaguitu y la iluminante astuta, todos son hechiceros, así que esto es un relámpago. Sí tenemos un relámpago en histórico, se llama rayo del hechicero, que por uno rojo hace tres daños a cualquier objetivo. Tenemos ensartar a los críticos, que también lo vas a jugar por un mana rojo siempre y cuando hayas hecho daño previo al rival, que en este mazo es muy fácil que lo hayas hecho. Y en el coste 2, el único coste 2 real del mazo es la hélice de relámpagos, que gana la carrera en los mazos, en los emparejamientos agresivos. El rival cree que te va a ganar y dices, ah, hélice de relámpagos, gano tres vidas. Es buena para ese tipo de cosas, porque como chispa, por dos hacer tres es poco, para histórico incluso es poco. Pero claro, ganar tres vidas a veces, en esos emparejamientos de mazo agresivo contra mazo agresivo, puede significar la diferencia entre ganar o perder. Luego hay una carta que lleva el mazo, que no hace daño directo ni es una criatura, y es Iluminar el escenario, que se lleva porque da muchísima ventaja de cartas, además de que es un hechizo extra para potenciar aún más a las Luminantes y a los Magos Zeridores. Obviamente llevas el Urrus, ¿por qué? Pues porque el mazo resulta que no tiene ningún permanente de coste mayor que 2. De hecho, ni de coste mayor que 1 tiene permanentes, así que el Urrus lo puedes llevar de compañero, ya lo he quitado. ¿Cómo se pone otra vez? Ya no está. Ah, no, es que lo he puesto aquí en el mazo, vale, perdóname, es que estoy un poco... Uff, estoy un poco torpe. Y nada más, es que no tiene misterio el mazo, es rápido, es efectivo, es buena opción. Ya traje al principio del análisis del nuevo formato histórico que nos ha sacado con Streetshaven una Boros, pero esa Boros sí que estaba enfocada a hechizos, esta está más enfocada a las chispas, y yo creo que con esto realmente completamos el círculo de histórico. Llevamos prácticamente, pues no sé, casi un mes prácticamente, ¿no? Un mes prácticamente analizando mazos y mazos y mazos de histórico. Os he traído, pues, docenas de mazos literalmente, de histórico, mazos de combo, mazos agresivos, de control, de todo tipo, ¿no? Y con esto ya, pues, prácticamente terminamos lo que es el análisis de histórico. También he traído entre medias algunos mazos de estándar, pero es que como Streetshaven, la nueva colección, apenas ha tenido efecto sobre estándar, pues pocos mazos de estándar os he traído, poquita cosa, ¿no? Las pocas novedades que ha podido haber y algún mazo que he estado jugando simplemente, ¿no? Porque todos los mazos ya los hemos traído aquí al canal en meses previos, dado que no han cambiado prácticamente, ¿no? Así que a partir de este punto, pues bueno, ya volveremos un poco a la normalidad del canal, pues trataremos un poco más temas variados, noticias, lo que corresponde en cada ocasión, y nada más, no me entretengo. Vamos a echarnos unas pachanguitas con esta Boros Burn a ver qué tal va. Para mí no es la mejor opción, la mejor opción es la que os traje el primer día, la Boros Prowes, digamos, o Boros de hechizos, la Boros Spells, podríamos llamarla también, que estaba menos enfocada a chispas y más a potenciar las criaturas, porque tenía potencial incluso de matar de tercer turno, es factible matar de tercer turno. Bueno, pues jugamos contra Samsa, mi personaje favorito de Juego de Tronos. Vale, pues tenemos una única criatura, pero todo lo demás son chispas. Vamos a forzar la mano, vamos a quedárnosla. Si nos mata el corredor de la Baguitu, la mano es una caca, ¿vale? Pero si no te lo matan, la mano es bastante buena. De hecho, hacemos 8 de daño en el segundo turno, con un poquito de suerte. No me mates el corredor, por favor, lo necesitamos. No tenemos nada más. O sea, tenemos 3, 6, 9, 12 de daño. Creo que hacemos más daño haciendo esto así, este turno. Y el siguiente turno jugamos el corredor de la Baguitu que tenemos en la mano. Porque si no, ahora este turno habríamos hecho 1, el siguiente... Pero ya habría sido el siguiente, claro, ya este turno no habríamos hecho nada. Pues 8 de daño en el segundo turno no está mal, ¿no? ¡Ah, es un Mirror! No, no es un Mirror. Rojo, blanco y SRAM. ¡Qué raro! Si bloquea me vale. O sea, si bloquea nos sirve. Podríamos incluso pasar de matar esto. Y simplemente jugar a la Luminante Astuta y el siguiente turno con doble hechizo ya lo matamos al rival, ¿no? Quizás sea incluso más inteligente. Nada, pero vamos a matar su único bicho, el SRAM. No vaya a ser que le meta algo de vínculo vital, le dope con algo y gane 3, 4 vidas. Yo que sé, Vigilancia, a lo mejor le mete dañar primero, yo que sé. Hay muchas cosas que nos pueden fastidiar bastante y creo que no merece la pena intentarlo, ¿no? Aquí una de las cosas terribles del mazo es cómo con muy poquito los rivales te frenan, ¿vale? Aquí ya no se ha frenado. Si yo ataco, él bloquea, yo recupero un 1-1. Nada más, ¿no? Y es lo que voy a hacer. Él lo va a bloquear, lógicamente, porque prefiere asegurarse, no recibir ningún tipo de daño y devolverme un 1-1, ¿no? Aquí nos ha hecho la 13-14 el rival. No voy a jugar la hélice de relámpagos al final del turno, siempre la voy a jugar ya en mi turno para potenciar esta iluminante. Nos la he vuelto a hacer otra vez. Voy a por su cabeza. Le quedan 5. Son dos robos que hagamos buenos. Aquí viene uno de los robos buenos. Podríamos matar esto y tendríamos 2-1-1. Venga, va. Vale, si os empeñáis, así tenemos 2-1-1. Le dejamos en 4 en lugar de en 2. Y el siguiente turno pegamos otros 2. No sé si ha sido mejor matar a ese bicho o no. O haberle tirado la hélice a la cabeza. Siguiente turno, si robasamos tierra, pues luros a la mano y ya está. La buena noticia es que el rival no tiene nada, ¿vale? Esa es la buena noticia. Campeón ferviente, pero qué locura de mazo es este. ¿Pero qué me estás contando? SRAM, equipos y campeón. Habríamos ganado. Si le hubiese tirado la hélice a la cabeza, que habría sido lo más inteligente seguramente, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me pongo el lurus en mano o le tiro la hélice a la cabeza? Joder, no pensé que tuviese que pensar en este mazo. O sea, la idea era que no tener que pensar. Ah, lurus se le acababa la mano. Mientras que él tampoco tenga nada mejor, puede equipar al campeón. Tendría dañar primero y más uno y más uno. 2-2 dañar primero sería molesto para los bloqueos. Nahiri no gana vidas, ¿no? No gana vidas. Es la de los equipos. La verdad es que el rival tiene un mazo tela de malo. O sea, totalmente... Bueno, más que malo, parece respetuoso. Voy a decir fuera del metajuego. Tendría que haberle hecho a toda la cabeza. A ver, es que... Si es que lo he dicho, es un mazo de chispas. Es una burn. Ale, todo a tu cabeza. Todo daba igual. En lugar de intentar matar a esos fantasmas de la ruina que nos han hecho todo el 2x1 ahí. Nos han costado un montón de tiempo y de recursos. Todo a tu cabeza. Ya está, ya te mataré. Si el problema hubiese sido que le hubiese ganado vidas. Ahí es donde habríamos tenido nosotros realmente dificultades ya para ganar esta partida, ¿no? Seguramente. Además, el mazo del rival... No es que estuviese fuera del meta o que fuese malo. Es que... No, es que era malo. Era un mazo muy lento ahí. Además, llevaba unas cartas random. La idea era buena. Está bien intentarlo. Pero es mejor intentarlo bien que intentarlo mal. Esta mano está bien. Bueno. Vale, primer ataque no va a hacerlo. O sea, no va a ganar vidas el primer ataque. Eso es bueno para nosotros. Y ahora, pues, le vamos a matar los dos bichos que tenga en mesa. Se los matamos. Es un pairing complicado, ¿eh? Es una... Seguramente es el Esnia. Seguramente veamos que juegue mana verde en algún momento. Y llevará compañía reunida, ¿no? Buah. Eso no es bueno. Me voy a guardar el mana blanco. Tampoco hace falta darle más información. Por cierto, tenemos ya demasiadas tierras. Cinco tierras en total. Ah, bueno. Con el mago cerrador de almas, sus bichos se mueren. Vamos a ver si el rival comete el fallo de intentar salvarlo con el perro. Porque sí, serán indestructibles. Pero como el contador menos uno, menos uno se les pone encima, el bicho se muere igualmente. Tiene un contador menos uno, menos uno. No, ha sido listo. Pues nada, vamos a atacar. Vamos a atacar. Y yo creo que voy a jugar el corredor de la vanitú. Bueno, no sé. Es que el mana... Este hechizo, si no, nos va a costar. Tal vez el siguiente turno. Buah, cuántas tierras, ¿no? Vamos a atacar. Nada, voy a jugar el corredor de la vanitú. Puede bloquear al orador de los cielos. Y gastar esto aquí, si para hacer tres daños lo dejamos en quince, lo suyo sería matar el orador de los cielos. Pero imaginad que juega un 3-3 ahora más problemático. Pues lo podemos matar. El problema es que juegue la valquiria. Dos, cuatro, ahí está el mana verde. Ángel, resplandeciente. Hemos tenido suerte que juegue Ángel, resplandeciente. Venga, dame más tierras. Dame más tierras. No tenemos permanentes que jugar luego con el lurrus. O sea, podemos recuperar el lurrus, pero para nada. Va a tener un 3-2 en mesa. Vale, el rival sabe cómo funciona el tema de los contadores porque he visto a gente que no lo sabe. Volvemos a pegar. Esta partida no la vamos a ganar. Ya os aseguro que no la vamos a ganar porque ya no tenemos nada. Hemos robado seis tierras. Y aquí se acabó la historia para nosotros. Bueno, él tampoco tiene nada. Pero no se rinde. Nadie va a rendirse. La partida nos la iba a ganar seguramente. Nosotros, o sea, es que no teníamos nada. Claro, él no lo sabe. Él ve que tenemos todavía tres cartas en mano. Y te digo, ahora me he jugado a otra chispa, me mata y tal. Bueno, no teníamos nada. No tendrías que haberte rendido. No rindáis nunca. Yo a veces me rindo, pero cuando me rindo es porque es imposible ganar. O es de una probabilidad tan baja, tan baja, tan baja, tan baja, tan baja, que te merece la pena rendirte y jugar otra partida antes. Que ver si... Porque te va a ocurrir una de cada mil veces. Si multiplicas el tiempo que tienes que perder, el número de minutos que tienes que dedicar a esas partidas para ganar una de ellas, dices, quita, quita. En ese tiempo me da tiempo a ganar diez. Bueno, pues jugamos contra The Minded Sculptor, como Jace. El escultor mental. Vale, esta mano es bastante buena si no nos matan el mago zaridor de almas. Bueno, vamos a pagar millones de vidas en esta partida porque nuestras dos tierras son ruinas de Ramunap. El juego te pregunta, ¿estás seguro de que quieres pagar una vida por el mana rojo cuando juegas esta habilidad? No me mates el mago, por favor. Una vez que el mago haga daño, ya está hecho todo porque tenemos que iluminar el escenario. Está resuelto el problema. Bueno, podemos hacer choque, iluminar el escenario el siguiente turno. Lo bueno de este mazo es que como todos los costes son costes uno y dos, prácticamente todos son costes uno, sabes que iluminar el escenario nunca te lo vas a comer con patatas. Las cartas que te... No... Bueno, pues tenemos que hacer lo que habíamos dicho. Nos falta la mana roja todavía. Choque a tu cabeza. Iluminamos el escenario. Creo que a este rival le vamos a ganar a base de chispazos en la cabeza porque él ya... Él ya de primeras... Oh, mira, esta carta la vamos a perder. Él ya de primeras ha salido perdiendo dos vidas. Y no me sorprendería que llevase a confiscar pensamientos incluso y perdiese más vidas. Por cierto, las gansas dan vidas. Esas gansas son un problema. Vaya... Vaya... Mano... Lamentable... ¿Pero qué es esto de las tres? Ya lo he comentado mucho últimamente. El sufler de Magica Arena se le va a la olla. Vaya... ¿Pero qué estimo es este? Me ha dado otras dos tierras más. Rojas, además. Madre mía. Pues ya hemos perdido. Ya hemos perdido porque las gansas doradas son seis vidas que gana él por turno extras. O sea... ¿Qué es esto? Drilla de los Bosques Ilicios lleva este hombre. O mujer. Demand Sculptor. No sé si incluso ponernos el Lurrus en mano. Porque todo esto no lo vamos a jugar este turno. Perdemos la montaña. La verdad es que nos han salido dos iluminados en el escenario cacas. Terribles. Y seguimos sin el mano blanco. Rada. Vale, esta Rada sí la vamos a matar. Desventaja de cartas. Es un... Es una buena condición en sí misma. Aunque aún no tiene tierras en el cementerio. Pero es mejor matarla. Otra montaña. Otra montaña. Vamos a matar Rada sin más. Ahora que podemos. Vamos a pegar. Ah, bueno. El Lurrus cuesta el doble blanco. Me río porque vamos a tardar un poquito. No hemos jugado a tierra todavía. No me importa a mí perder vidas. Yo creo que el que tiene que preocuparse por las vidas es él. Así que pago otra vida más para exterminar el escenario. A ver si sale Llanula por fin. Ahí está. Esta Llanula entra girada, pero me vale. Y el mago con el cual pagamos... O sea, para el cual pagamos otra vidilla más. Vale. Le quedan doce. El problema que os digo es que estas Gansas ganan seis vidas. Seis vidas por turno. Otra Rada que vamos a matar. Por la ventaja de cartas. Y tiene que dañar primero. Es que no podríamos pasar si está Rada en medio. Ojo, que podemos hacer ya Lurrus. No, no hay mucho que pensar. Lurrus lo haremos el siguiente turno. Vamos a matar a Rada para intentar evitar que tenga ventaja de cartas nuestro rival. Eso lo he jugado como blanco para tener doble blanco. Y aquí no nos puede matar en los bloqueos ninguno de las dos magos taridores. Ahí ya empieza a ganar vidas el rival. Tiene quince. Y además que puede bloquear con la Driada. No lo hace porque tiene miedo de que tengamos algo en mano. Si supiese que no tenemos nada. Vale. Podemos jugar desde el cementerio un mago. Con el Lurrus. Y ya está. Este robo es bueno. Pero lo vamos a tener que jugar a pelo. Para ver qué sale del top. Porque no podíamos atacar si no. Y hacer el daño antes. ¡Uh! Interesante. Me gustaría no hacer la hélice este turno. Si no bloquea. Perfecto. Es justo lo que quería ver. No gastar la hélice este turno. Prefiero hacer así. Este turno. Y jugar el Lurrus. ¡Ay! No. Van a blanco. No tengo dos blancos. No me da para el Lurrus. He sido demasiado optimista. Ya digo que el problema. Ahora ganan nueve vidas por turno con las gansas. Pero bueno. Tenemos tres magos cerradores de almas. Y vamos a jugar el cuarto el siguiente turno. A lo mejor con este no podemos. Tenemos que robarnos una de seis para cada tres. Y para poder matarlo con la hélice. Tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que atacar. Es un pequeñoz. Esto es conjuro. Da igual. No va a haber diferencia en ese sentido. Estoy pensando. Si lo dejo en 3-3... No hay diferencia. No hay problema en lo que hemos hecho. Si lo dejo en 3-3... Es que hay que dejarlo en 3-3. Si no, no lo matamos después. Hay que dejarlo en 3-3. No me he dado cuenta. Tendría que haber hecho esto antes de atacar sobre el Gargaroth. Pero claro, en mi cabeza estaba... No le des pistas sobre lo que tienes. Y por no darle pistas, al final, pues no he hecho lo óptimo. No he hecho lo más eficiente. Es casi imposible que ganemos esta partida tal y como está. Obviamente. El Gargaroth a Dios. O sea, eso no puede quedarse vivo. Lo he hecho mal. Tendría que haber tirado de primeras ya el Pilar al Gargaroth. De primeras. Y además habría salvado uno de mis Magos Tariadores. Aquí he cometido yo el fallo. La única opción de ganar esta partida es que tengamos los 4 Magos en mesa. Y robar... Acumular 2, 3, 4 chispas en mano. Como estas. Y acabar haciendo un turno muy, muy loco, muy salvaje, en el cual matar al rival. Así que vamos a intentar ganar tiempo. Buah, pues ha durado poco el Lurrus. Pues lo necesitábamos ese Lurrus. Es que no podemos ganar. Es que tiene muchísimo mana. Y 3 Gansas. Sí, tenemos un par de... Bueno, tenemos 3 Ruinas de Ramuna que son 6 de daño. No, venga ya. Va, me rindo. Me rindo, me rindo. Ya es imposible que ganemos. También lleva Croxa. Menudo cacao de mazo tenía el rival. Se nos ha complicado la partida turno tras turno, turno tras turno. Le hemos hecho más de 20 de daño. Lo que pasa es que he ganado muchas vidas. Me vamos a jugar una partida más a ver qué tal. A ver si sale una de estas partidas rápidas, potentes, para ver ahí lo que es capaz de hacer este mazo, ¿no? El problema es que si te enfrentas a alguien que gane vidas, pues ya está. No puedes hacer nada. Wow, mano muy buena. Es la mejor mano que nos ha salido hasta ahora. Voy a salir de... No le quiero dar pistas. No le quiero dar muchas pistas. Voy a salir de mago cerrador de armas. Siguiente turno voy a jugar estas dos. Vale. Maná negro y blanco. Vale. Este turno pegamos de 1. Pero es que el siguiente turno, si sale bien, a lo mejor podríamos ser letales. Tiene que salir muy bien. ¿Pero es posible? Voy a hacerle el daño al paso de la sacerdisa, me da igual. Es más, él va a querer bloquearnos cuando vea la que se le viene encima. Porque nuestros bichos van a ser muy grandes. Bueno, al menos estos dos, claro. Voy a apagar dos vidas aquí. Y creo que voy a meter otro lagamante más. La luminante... Con tener una... O sea, es decir... Está bien, pero no tenemos más hechizos. Entonces, las luminantes el siguiente turno no iban a hacer nada. Prefiero tener un 2-2 que sí pega, ¿no? Ruinas de Ramona, por cierto, para hacer los dos últimos daños. Le quedan 3 vidas nada más. Pues ya estaría, ¿no? ¡Ay, no! Drenar vida. Este bicho siempre que... ¡Oh! Tiene gato, horno, gartista... ¡Uh! Va a ganar un montón de vidas aquí el rival. Yo sacrifico... Easy. Easy peasy. La luminante astuta que no hace nada. Sube a 6 de vida y él puede ahora sacrificar el gato. O sea, sacrificar la sacertisa. No, va a sacrificar un cloaca huesos que tenía en mano. ¡Buah! Pues ya está hecho, ¿no? Pues nada, así esto es lo que yo quería que viésemos en una partida de este estilo. Es una ortho sacrifice de la del rival. Es raro porque no suelen verse con blanco. De hecho, el blanco ni lo hemos visto para que lo usa. Solamente hemos visto las cartas negras. Somos letales igualmente, ¿no? Se queda justo, ¿no? El daño. Sube a 4, pero pegamos de 4. Y ya digo que con blanco no se suele ver, pero ha jugado toda la parte negra, que es la parte que más nos puede dañar también a nuestro mazo. Y tenía, fijaos, tenía hasta el pintor ese con Drenarvis Vidas y todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esta partida se nos podría haber complicado si este turno no hubiésemos conseguido ganar la partida a partir de aquí. Con pintores, gato, horno y la sacerdotisa nos podría haber dado la remontada porque además es que no teníamos nada en mano. Bueno, nos lo habíamos gastado todo. Y ya veis que el Lurrus en este mazo nos la panacea. Juegas el Lurrus y rejuegas del cementerio si tienes algún bicho porque casi siempre lo que tienes son instantáneos o conjuros. Me gusta mucho el Lava Amante. El Lava Amante Siniestro yo creo que habría que intentar buscarle un segundo o tercer hueco en este mazo porque es tu único salvavidas contra partidas que se alargan o contra criaturas pequeñas del rival, ¿no? Y eso está bastante bien. Bueno, pues nada más, un vídeo rápido, ya digo, cerrando ya lo que es histórico y espero que os haya gustado toda esta tanda de vídeos. A partir de aquí, ya digo, vamos a intentar un poco ya variar, ir hacia otros caminos, no sé si exactamente improvisaré, que es lo que más me gusta. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.